Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy ya nos encontramos con el alumno Díaz Bosa de la carrera de computación informática Bueno, le voy a hacer una serie de preguntas dos preguntas para que nos diga el defecto del instituto El defecto del instituto que he visto es la mala implementación, a veces los los techos están como que cayéndose en los baños también a veces no hay agua queremos asearnos y no se puede aparte de que los alumnos botan la basura en los patios en los pasadillos y sería bueno que pongan tachos de basura así reciclables y también la cancha deportiva están en mal estado Y muy aparte de eso ¿qué mejorarías acá del instituto pueblo de César Pérez? No se hablaría sería implementar o sea tachos de basura para que puedan reciclar y decir eso nos ayudaría para mantener el instituto limpio Eso es todo pero no se lo hagan pero no se lo hagan que la es todo todo